Hola papás, ¿cómo están? Les habla la tía Nona, pero esta vez de distinta manera, porque esta vez les voy a enseñar un oficio, averigüen mucho y encontré un oficio que les va a gustar mucho. Esperen un momento, y esta vez estoy en una sección, perdón, un oficio que tiene una sección de niños y diabetes, y es el peluquero. Miren, tenemos para teñir el pelo, tenemos para poner los tubos, para peinar, para hacer distintos peinados, y también el peluquero, miren lo que tiene. Algo muy interesante que lo ocupan los hombres, que es una máquina, y con esta máquina va cortando el pelo a los hombres, y esta vez mi amiga Fabiana se vino a hacer un lindo moño. Los moños se hacen también en la peluquería, porque en la peluquería las señora las peinas, las maquillas, y las hace miras son estériles. Este es un oficio muy entretenido, y también es un oficio que todo el mundo ocupa. ¿Ven? Miren cómo quedó la Fabi, preciosa con su moño. Espero que les haya gustado. Miren, para teñir el pelo, que haya sido un oficio entretenido, y cuando vayan a la peluquería no tengan miedo, porque los peluqueros no hacen daño, solo hacen cosas lindas. Nos vemos, besitos.